El método de Crowley Ovid de Crowley fue un famoso psicólogo, neurocientista y pedagogo quien fundó en 1907 la famosa institución Escuela por la Vida y para la Vida. Dicha institución estaba compuesta en su mayoría por niños que en aquel entonces eran considerados niños regulares o también llamados niños paisal. La educación para Ovid de Crowley será un medio para que los niños pudieran aprender a vivir en sociedad y que ellos mismos pudieran construir su futuro. Para que esto fuese posible, los niños deben ser capaces de encontrar el valor del esfuerzo y la satisfacción del trabajo bien hecho. De Crowley estaba convencido que hay que añadir pedagogías innovadoras en los programas y métodos educativos para que de este modo se pueda avanzar en la enseñanza y conseguir buenos resultados académicos. El movimiento llamado Escuela Nueva defendía precisamente una escuela adaptada, personalizada y estrictamente vinculada al desarrollo de los alumnos. Importantes pensadores tanto de la época de Crowley como pensadores contemporáneos impulsaron un cambio en la escuela de forma tal que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje y no el docente. También debían ser instruidos en el conocimiento del medio natural y humano en el que viven. Y esos dos núcleos de ideas de Crowley extrajo cuatro temas fundamentales a tratar. El ser vivo en general, el hombre en particular, la naturaleza y la sociedad. Así, De Crowley nos ofrece el despliegue de los cuatro principios humanos, esas necesidades primordiales por las cuales se rige la sociedad humana y de la que parte su concepto de globalización necesaria. Alimentarse, luchar contra las intemperies, defenderse contra los peligros y accidentes diversos, actuar y trabajar solidariamente de la renovación constante de asociación y de ayuda mutua. A pesar del mar de ideas confusas y muy filosóficas en su mente, el método de Crowley y su proceso de aprendizaje se puede sintetizar en tres factores principales. La observación, contacto directo del niño con el medio, descubre características y propiedades de los objetos con los sentidos. La asociación, relaciona experiencias recordando otras anteriores y se dan a través de cuatro grupos, espacial, temporal, tecnológica, causa y efecto. La expresión, esta etapa responde a la necesidad natural de expresión y creación del hombre. Esta puede ser expresión concreta o expresión abstracta. De Crowley, al ser un especialista pedagogo, nos brinda una alternativa a la educación tradicional mucho más compleja en esencia, con objetivos tan específicos como difíciles de lograr, pero es su manera más sencilla de explicarlo, lo que permitió a muchos docentes ejecutarlos y conseguir los resultados deseados.